En Mintic logramos conectar el país con la estrategia Vive Digital Y logramos el objetivo de fortalecer la conectividad de los colombianos Gracias a los kioscos Vive Digital, a las zonas wifi gratis para la gente y a los puntos Vive Digital Por eso nuestro programa el día de hoy lo vamos a dedicar a contar las historias de esos ciudadanos de Colombia Que gracias a las herramientas tecnológicas cambiaron su vida Amigos, así les damos la bienvenida a Vive Digital TV Como siempre los invitamos a interactuar con nosotros a través del numeral Vive Digital TV O que nos escriban a la cuenta de Twitter del Ministerio, arroba ministerio-t Bienvenidos Hola amigos de Vive Digital TV Durante los últimos ocho años Colombia ha sido testigo de una verdadera y contundente revolución digital Las tecnologías de la información y las comunicaciones alcanzaron los rincones más lejanos de nuestro territorio Mejorando la vida de millones de colombianos El primer reto que afrontamos fue el de conectar al país Construyendo las autopistas de la información que hoy comunican a todas las regiones de Colombia con el mundo En efecto, para agosto del año 2010 teníamos un país con un notable déficit de conectividad Pues tan solo 287 municipios estaban conectados a Internet Ocho años después entregamos un país que cuenta con 1.108 municipios conectados a Internet Es invaluable lo que esto significa para nuestra gente en términos de acceso a la sociedad de la información y a mejores oportunidades El país pasó de tener en 2010 2.6 millones de conexiones de banda ancha a un total de 30 millones en la actualidad Logramos 2.7 millones de suscripciones a Internet fijo en estratos 1 y 2 Encendimos más de 1.582 zonas Wi-Fi gratis para que cualquier colombiano se pueda conectar a Internet desde sus celulares, computadores o tabletas Instalamos 7.142 kioscos y 910 puntos Vive Digital en todos los departamentos del país Para que tanto las personas en las zonas rurales como en las zonas urbanas tengan espacios de acceso a Internet y capacitación en TIC Infraestructura que a partir de agosto de este año quedará en cabeza de las entidades territoriales Y que esperamos sigan siendo prioridad para los gobiernos siguientes Llevar Internet a todos los rincones de Colombia fue una tarea titánica Pero esto era solo un prerequisito para convertir a las TIC en un verdadero motor de desarrollo del país Rodrigo Vargas Lazano es un líder indígena de la comunidad Chimduaché Vino de la Sierra Nevada de Santa Marta a Némoga, un resguardo acá en el departamento de Cundinamarca Él es docente y gracias al kiosco Vive Digital logró darle herramientas tecnológicas a los miembros de su comunidad Para conservar sus tradiciones y apropiarse de las TIC Mi nombre es Rodrigo Barros, soy indígena perteneciente a la comunidad Uíwa de la Sierra Nevada de Santa Marta Vine hasta Cundinamarca y vi una necesidad sobre la educación de la Sierra Nevada de Santa Marta Acá vive un mamo que se llama Mama Santina Vino hasta acá porque los indígenas de este resguardo de Cundinamarca, indígena Muisca Muisca lo necesita para que ellos le enseñen la sabiduría Muisca para enseñar antigua cultura Le enseña a proteger la naturaleza, a cuidar el agua, a cuidar diferentes sitios, espacios sagrados Para mí, el internet es una persona muy sabia, igual que un mamo Claro que está hecho por la humanidad, pero el internet sirve muchas cosas Investigar, buscar, organizar, enviar El internet tiene mucha facilidad, igual que un mamo sabio Porque sin ella, nosotros prácticamente no podemos hacer nada Los estudiantes, todos los estudiantes Hoy en día la tecnología sirve muchísimo para nosotros Don Rodrigo se acercó un día por curiosidad porque los chicos del colegio, también los de la escuela Vienen, sabía que había internet, entonces quiso averiguar si fuera posible Consultar su correo electrónico Yo certifico Cómo podría descargar algunos archivos sobre lo que él trabaja, lo que él estudia Principalmente el kiosco, el kiosco lo utilizo para mis estudios, para investigar muchas tareas También para investigar diferentes espacios en donde realizamos pagamentos, rituales, entonces en internet están montados esos documentales Yo manejo un grupo de WhatsApp que se llama chamajigui, en donde nos educamos, desde allá investigamos palabras ocultas Que ya, por ejemplo, que ya palabras están en vía de exterminio, por ejemplo, muchas palabras que ya no sabemos Pues a través con ellos, conmigo, averiguamos las palabras Yo me comunico a través de WhatsApp con gente que se encuentra en la troncal de la Sierra Nevada de Santa Marta Especialmente municipio de Dibuya El kiosco me sirve mucho cuando se me acaban datos, pues entonces me ubico allí, comparto mi wifi para poder comunicarme con ellos Don Rodrigo es una persona muy especial dentro de su comunidad y aquí para nosotros también, es una persona muy talentosa Todos los días está pensando en cómo llegar más lejos, no solamente para su comunidad, sino también con nosotros De mostrarnos a nosotros que ellos existen y mostrarnos de qué manera ellos nos pueden ayudar y nos pueden servir En la Comuna 20 de Cali conocimos el proyecto Libros Vivos Una nueva forma de lectura que mezcla lo real del libro físico con el mundo virtual En conjunto con los compañeros administradores de los puntos de vida digital de la zona ladera de Cali Iniciamos un proyecto que se llama Libros Vivos Es un aplicativo que quiere fortalecer la lectura en las bibliotecas de la ciudad de Cali Dentro de las bibliotecas están los puntos de vida digital Entonces lo que queremos es fortalecer esa parte del libro físico para que los niños se enamoren más de la lectura Y poder utilizar las nuevas tecnologías enfocado a los libros físicos que hay en las bibliotecas Mi labor en este proyecto es el desarrollo, el desarrollo móvil Yo soy el ingeniero en este grupo Mi función es desarrollar toda la aplicación móvil Apoyar la creación de los contenidos multimedia De la relevo aumentada, de las imágenes, los videos que se van a exponer en todos los libros Tú enfocas ese libro físico y va a tener una interacción con realidad aumentada Que es uno de los pilares El otro pilar es audiolibros donde enfocas la carátula a una de las páginas de ese libro Y te enlaza a una plataforma para que escuches ese relato o esa historia de ese libro Y el otro pilar, el tercero, es libros recomendados Donde el usuario enfoca esa carátula y va a ver un video donde el usuario anterior se leyó ese libro Y te lo va a poder recomendar o te va a poder dar una historia verídica de ese libro El proyecto lo que hace es relacionar un libro, darle vida Aplicar un contenido para que el lector pueda familiarizarse y pueda captar la idea que tiene el contenido Si tiene solamente un bloque de texto y utilizando el proyecto pueda observar de una manera interactiva El protagonista o el personaje, sea una imaginación un poquito más atractiva para el usuario Me parece importante que los niños sigan leyendo, fomenten la lectura No tanto en los equipos digitales, sino también en los libros físicos El fortalecimiento que nos da el Ministerio de las TIC es muy importante Con alianza en el Departamento Administrativo TIC de la Ciudad de Cali Y el Ministerio TIC se hace una gran alianza Y nos dan ese apoyo desde el internet que nos brindan Hasta los computadores, las salas, todos los espacios dotados Que han adoptado el Ministerio de las TIC Nos ayudan inmensamente para poder fortalecer este proyecto que estamos realizando de Libros Vivos Esta es una de esas historias que nos llena de orgullo Pues los ciudadanos siguen sacándole el máximo provecho a las zonas wifi gratis para la gente Este es el caso de un grupo de jóvenes bumangueses Quienes utilizan uno de estos puntos para transmitir a través de redes sociales su programa deportivo Hola, bienvenidos a los Inexpertos para Deportistas de Sofá Aquí para que parchemos y hablemos de deportes Desde la zona wifi gratis para la gente en el Parque Las Cigarras en la Ciudad Bonita Nosotros hacíamos este programa en radio y tuvimos que dejar de hacerlo de manera formal ahí Y vimos en internet la oportunidad de poder hacer el programa Y poder llevar esto a nuestra gente, a la gente que nos seguía ahí inicialmente en la emisora Y ahora vienen con nosotros en las redes sociales Y buscamos la manera de poderlo hacer al menor costo posible Y hoy arrancamos aprovechando esta tarde deliciosa de deportes Para hablar apenas con la gente Y vamos a ver, aprovechar aquí de una vez Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Nombre? Hola, mi nombre es Stephanie Stephanie, ¿cómo estás? ¿Te gustan los deportes? Sí, sí me gustan Bueno, pero ¿de practicarlos o de verlos solamente? De ambos Usamos las redes de la zona wifi gratis para la gente Como esta que está ubicada en el Parque Las Cigarras Y entonces hacemos conexiones desde estas zonas Para poder mandar diversa información No solamente lo que podamos decir de opinión allá Sino también lo que esté pasando en los alrededores ¿Y qué deportista colombiano así seguimos furibundamente? Nairo Gitana y pues deportistas de fútbol Digamos, James Rodríguez, obviamente Y lo que es Falcao también, obviamente, ahorita, pues el Mundial Los grandes, los grandes Mariana Pajón Mariana Pajón, también de los Olímpicos De todas las competiciones internacionales Bueno, un saludo ahí a los inexpertos que están ahí conectados desde el sofá, seguramente Bueno, un saludo para todos Ey, Frank, ¿qué tal va la transmisión de los inexpertos? Pues tenemos personas alcanzadas 2.258 personas alcanzadas Y espectadores únicos 581 66 interacciones Todo va muy bien Creo que hay que decirle a Alfredo que le pregunte un poco más a la gente Sobre el tema de Nairo En eso está, en eso se está moviendo bien No se les olvide conectarse a los puntos wifi Porque aquí es la única forma que tengo yo de conectarme Y hacer conexión con ustedes Adelante, allá Muchachos Bien, Alfredo Serrano Desde el punto wifi gratis Para la gente del parque de las cigarras Qué bonito Recibiendo las impresiones Y las opiniones de la gente Que apoya al deporte Que apoya a los deportistas Y nosotros, por supuesto, también nos apoyamos Desde aquí Desde el estudio de Latín Creativos Somos inexpertos para deportistas de sofá La mecánica del programa Básicamente es buscar información que tiene que ver con deporte Sin irnos a lo especializado De una forma un poco más Como personas normales Como televidentes normales Mucho más informal Lo que más me gusta del programa Es la manera informal como ellos llevan el programa Como lo hacen Que es desde la visión del hincha Y no desde una persona experta O que tiene mucho conocimiento en el deporte Y no olviden seguir a Los Cinexpertos En sus redes sociales En todas Twitter, Facebook e Instagram Los Cinexpertos Es muy fácil Y aprovecho para saludar Muy especialmente Al programa Vive Digital TV Del Mintic Que está aquí Haciendo un recorrido Por la ciudad bonita También dándonos a conocer Eso tan importante Que son las zonas Wi-Fi Para la gente En Barranquilla Conocimos esta bella historia De un artista Quien utiliza las herramientas tecnológicas Del punto vivo y digital Del colegio Inocencio Chincá Para mejorar su trabajo Mi nombre es Gabriel Torres Soy artista plástico Tengo aproximadamente De 15 a 20 años De estar elaborando Obra pictórica Inicialmente Era netamente creativo Aquí solo en el taller Elaboraba mis obras Me di cuenta De que en el punto vivo y digital Y con el empleo De los cursos Que allá dictan Podría mejorar la calidad Él se acercó al punto Se dio cuenta De que aquí estábamos Realizando cursos De diseño gráfico Tales como Photoshop Ilustrador Corel Draw Se utilizan Básicamente para la Elaboración de Proyectos que tengan que ver Con el manejo de imágenes El proceso comienza Con la elaboración De un trabajo De un trabajo previo Ahí llego al punto digital Elaboro Descargo imágenes Elaboro El diseño Y luego Imprimo Y luego vengo acá Y desarrollo Mejor las ideas Empleando la parte artística Se me hace más fácil El trabajo Y ahí vamos Desarrollando mejor Las herramientas Para ver En qué más Las podemos emplear Los profesores Que vienen a editar Clases Aquí en el punto IE digital Son profesores Del SENA Con mucha experiencia Lo que garantiza Que los estudiantes Tengan una óptima preparación Para sus desempeños La importancia Que tiene En utilizar Todas estas herramientas Es dar a conocer Sus negocios De qué forma Creamos la creación De logos Flyers Folletos Afiches Todo para sus negocios Estoy utilizando Este punto digital Para capacitarme Para ser diseñador gráfico Cada clase que damos Aprendemos Las herramientas La identificación De cada color En el momento Está haciendo El de Photoshop E ilustrador Y me sirven Para lo que yo Estoy ejerciendo Más que todo Cuando la persona De pronto Llega Y quiere un cambio De look Y dice Ay pero es que yo No sé Cómo voy a salir Cómo voy a quedar Entonces por medio De una foto Uno le hace los cambios Y le dice Mira aquí Te puede quedar Este corte así Este color así Entonces ya la persona Decide bueno Sí o no Hacerse el cambio Bueno los beneficios Que tiene para la comunidad Es que ha articulado Con muchas organizaciones Fundaciones Padres de familia Estudiantes Y personas Que no tienen nada Que hacer Y vienen y aprovechan Su tiempo Para trabajar aquí Y afianzar Más conocimiento Y hacer De manera gratuita Que totalmente gratuito Participar en este lugar En el Mintic La inclusión Es una prioridad Por eso viajamos Al departamento De La Guajira Para conocer La historia De un grupo De adultos mayores Quienes a través De un punto Vive digital Se capacitan En computadores Y en internet El programa adulto mayor Es un programa integral Donde los adultos mayores Interactúan Y ahorita mismo Se están capacitando Sobre lencería Hoy vamos a ver La tercera clase De lencería de hogar Aquí en el punto Vive digital Primero le enseñamos La parte del computador Después Le enseñamos A buscar en internet Por medio De la página Youtube Diferentes videos De tutoriales Donde aprenden Las técnicas De lencería Ellas anotan En sus casas Aplican Esa costura Que aprendieron Por medio De los videos Para elaborar Esos lindos diseños Que ellas tienen Y así ellas aportan Un poco de dinero A sus casas Y mejoran La calidad de vida De cada una de ellas Allá en Punto Digital Yo nunca había ido Primera vez Pero me gustó mucho Lo que estaban haciendo Por ejemplo Los vestidos Para los baños Me gustaron demasiado Y estoy ya dispuesta Para irme Ahora que dos horas A seguir aprendiendo Ahí En Punto Digital Me pareció Un punto bueno Para que Sepa que nosotros Todavía Sigamos aprendiendo Más Aunque nosotros Estamos en Ya en la Como dice La tercera edad Pero estamos Todavía Conscientes Y con memoria De seguir Aprendiendo más Uno Es como los niños Pequeños Que los niños Pequeños Se ponen al colegio Para aprender Entonces Así es uno También adulto mayor Hago vestidos Hago Cortinas O sea Lo que me busquen Porque Dios Me hace Privilegio De haber aprendido A eso La manera Es ponerle La corredera Es una forma De ellos Buscar la manera De distraerse Y mantener Tener el tiempo libre Ocupado En algo útil Hablaban muchos De nosotros Los adultos mayores Se interesaran En seguir Aprendiendo eso Y uno lo puede Aplicar En otras personas Sean adultos Sean joven Como sea Pero uno Lo puede practicar El punto B digital Es importante Para la comunidad Albania Ya que se le brinda Capacitaciones Talleres A la casa Del adulto mayor También para los niños Que ahora están En su etapa Educativa Ya que le ofrece La oportunidad De conectividad Yo estoy agradecida Con eso Porque Gracias a Dios Con eso Que yo he aprendido Me he aprendido A defender ¿Con qué me defiendo? Con eso Haciendo Lo que hago Tienes una cuenta De correo En Gmail Pues préstele atención A la siguiente Información Porque le vamos A contar Qué aplicaciones Podrían estar Leyendo sus correos Y cómo bloquearlas Esto es Nuestro Top Digital Hola Bienvenidos A Top Digital Yo soy Lorena Fortis Y en este espacio Les voy a contar Las principales novedades En el tema tecnológico Algunas tendencias Y consejos Para que entre todos Aprendamos Y aprovechemos Las TIC Para mejorar Nuestra calidad de vida Bienvenidos Este es Mi Top Digital Luego de saber Que hay aplicaciones Maliciosas Que tienen acceso A tu correo De Gmail Aquí te decimos Cómo descubrirlas Y bloquearlas Para que vuelva La seguridad A tu bandeja De entrada Este es Mi Top Número 1 Para conocer Las apps Maliciosas Que probablemente Tengan acceso A tu correo De Gmail Debes ir A Revisión De Seguridad De Google Una vez ahí Podrás dirigirte A la opción Acceso de Terceros Donde encontrarás Una lista De aplicaciones Y en cada una De ellas Podrás encontrar Lo que tiene Permitido hacer Y si lo deseas Podrás revocar El acceso ¿Te preocupa La manera Como tus hijos Navegan en Internet? Este es Mi Top Número 2 Bunis Es un buscador Que trabaja Al máximo Para que tus hijos Naveguen Seguros En la red Mantiene una base De datos Con miles De palabras Que no son Apropiadas Para menores De esta manera Cuando se detectan Algunas de ellas En la búsqueda Esta no se realiza ¿Necesitas con urgencia Escanear un documento Y enviarlo Desde tu celular? Mi Top Número 3 Es Cam Scanner Cam Scanner Es posiblemente La mejor aplicación Que hay en el mercado Para escanear un documento Desde un smartphone La app Aprovecha Los lentes De los teléfonos Inteligentes Que cada vez Son más competitivos Cam Scanner Permite guardar El PDF final Y compartirlo Vía email Google Docs Dropbox Entre otras plataformas Y así me despido Tecnológica Mejorarán La movilidad La seguridad Y la sostenibilidad Del territorio Por eso quisimos Salir a la calle Y preguntarle A los colombianos Que tanto conocen Y saben Sobre ciudades inteligentes Y esto fue lo que nos respondieron Hola amigos De Vive Digital TV Yo soy María José Álvarez Y hoy salí a las calles De Bogotá A preguntarle a la gente Cómo se imaginan Que es una ciudad inteligente Acompáñenme Y miren lo que me dijeron Johan ¿Cómo te imaginas Que es una ciudad inteligente? Pues pienso yo que La gente más educada Podría ser una ciudad Mucho mejor Mucho más bonita Pues no sé Con Con muchas No mejor Yo sé Ustedes me quieren decir Cómo se imaginan Una ciudad inteligente Una ciudad inteligente Con más acceso A comunicación A tecnología Y a la misma historia Y cultura Del mismo sitio De la misma ciudad ¿Cómo te imaginas Una ciudad inteligente? No ¿Cómo inteligente? ¿La ciudad o la gente? La ciudad No No me lo imagino Una ciudad inteligente Creo que sería Más incluyente Para los estratos bajos Que no tienen Buenos accesos A la educación A la tecnología Una ciudad inteligente Es un espacio En el cual Todos sus habitantes Fluyen de forma natural Amena Y pacífica ¿Cómo te imaginas Que es una ciudad Inteligente? Pues La ciudad Es buena ¿Cómo te imaginas Que es una ciudad Inteligente? No sé Tecnología Carreteras Semáforos La gente El trato La cultura Todo Una ciudad inteligente Pues con una Completa organización Espacial Con oportunidades Una ciudad humana En donde todos Puedan tener cabida Y que puedan tener Oportunidades De moverse Dentro del espacio público Para la gente Una ciudad inteligente Es una ciudad Modernizada Tecnológica Más conectada E incluyente Y para ti ¿Qué es una ciudad Inteligente? Te invito a que respondas En las redes sociales Utilizando el hashtag Vive Digital TV Ningún colombiano Se está varando Por internet Porque lo estamos Llevando a cientos De municipios A través de las zonas Wi-Fi gratis Para la gente Ya tenemos 1,582 zonas Funcionando Cumplimos con las Mil que prometimos Así que no se gasten Sus datos Ingresen a www.wifigratis.gov.co Para conocer Su zona más cercana Cumplimos lo que prometimos Superamos la meta Y ya instalamos Más de mil zonas Wi-Fi gratis A lo largo y ancho Del país Para que todos Se conecten Sin costo alguno Ahora nadie Se vará por internet Entra a www.wifigratis.gov.co Y conoce Tu zona más cercana Así llegamos Al final De nuestro programa El día de hoy Recuerden que tenemos Una cita El próximo domingo Aquí En Vive Digital TV ¡Gracias!